bueno queridos amigos espero que les guste este vídeo pues salí a ver qué cogía aunque no estuvo muy muy buena la pesca caía mucho 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 peces pequeños y pues tocaba que devolverlos otra vez al agua pero ahí logramos coger varios para para el frito la ventaja yo creo que ya tengo ganas como de tejer una atarraya más que sea punto de tres puntas y media porque esa es de tres puntas apretado entonces cae mucho mucho peces pequeños pero pues creo que mejor voy a tejemos una de tres puntos y medio para que cuando salga a pescar no me toque que está escogiendo que está así que está no entonces la que ya caiga en el atarraya es porque está la que no pueda salir de las mallas porque está buen de buen tamaño ahí toca que sacar la pequeña y la devolviendo bueno espero que disfruten el vídeo y que me dejen sus comentarios gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.